Tercera parte Lo sentimos, nomás que esta tableta se vuelve loca y le aparece Y le aparece, no responde, cámara Ok, lo sentimos por hacer tres partes, disfruten Tercera parte Tercera parte Por Spears Soy yo, Spears, el alma Perdón que te llegue a esto ¡Mensa! ¿Por qué? Ya que todos nosotros éramos hombres en lugar de estar matando uno por uno Bote, esta cosa Cierra la palabra y mira Y escucha ¡Dame el poder! ¡Te lo suplica! ¡Te espera! Los voy a matar al instante Espérame, regreses a mi cadáver, por favor Dios Cinco horas Una flor de cada una Vencitas a los zombies Que si vencitas a los zombies Si Vengan a comer Y así acaba este capítulo Espero que os haya gustado Espero que os haya gustado ¡Suscríbete al instante! ¡Suscríbete al instante! ¡Suscríbete al instante! ¡Suscríbete al instante!